En el informativo del Eje Cafetero. Hacer preguntas a nuestros invitados. Recuerden el 342-1050. Es la línea fija aquí en el estudio. Y está el WhatsApp 312-864-3141. Estamos con el administrador de empresas, Beto Arias Brito. Él es asesor de proyectos del SENA regional y también de Dos Quebradas. Así que, Beto, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, Álvaro. A ustedes, a toda la mesa. Muchas gracias por la invitación. Le doy los muy buenos días a Beto Arias. Ahora está vinculado, algunos años, con el Centro Nacional de Aprendizaje SENA. Pero también fue un líder, o ha sido líder comunitario, líder político en la alcaldía de Pereira. Beto, con los buenos días. ¿Cómo recuerda esa época suya de político? No, Germán. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, con un beneficio de inventario muy especial porque, la verdad es que a partir de esa experiencia tuvimos la visión de la comunidad, de buscar soluciones para ellos y, digamos, lo que en ese trasegar en el día a día nos hemos ido forjando, buscando siempre, primero, crecer colectivamente, segundo, potenciar las habilidades personales, la formación y, obviamente, agradecerle a Dios por cada una de esas oportunidades que nos ha brindado. ¿En qué año aspiró usted, por última vez, al Consejo de Pereira? Bueno, esa fue una experiencia valiosa, como lo comentamos ahorita, extra micrófono. Y es que nos sirvió mucho para visualizar las necesidades y la prioridad de la comunidad. Eso hace cerca de 18 años ya. Y, digamos, lo que estuvimos a punto de llegar, pero el pan se nos quemó en la entrada del horno. ¿Cuántos votos le faltaron? 16 votos. 16 votos. Exacto. ¿Esa fue en la elección del 2003 o el 2007? En el 2003. Creo que fue en el 2003. Sí, ya hace casi 20 años ya, más o menos. Exacto. Pero, bueno, digamos lo que la oportunidad de rehacernos, de irnos reinventando y de ir saliendo adelante, ese es el propósito de vida. Y aquí estamos en otra reunión muy diferente. Encantado de lo que estoy haciendo, de las oportunidades que Dios y la vida me han brindado. Y, obviamente, de estar en la mejor institución del país, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. Recuerdo que en esa época siempre trabajaba usted al lado del diputado de ese entonces, nuestro amigo común, Everto Cardona. Ah, no, un gran amigo, entrañable. Es como un hermano. Y su familia, obviamente, logramos compartir bastante, obtener experiencias de todo el departamento. Y yo pienso que, ahorita que estamos en otro ejercicio, por eso nos dedicamos con mucho más cariño a hacerlo, porque visualizamos desde esa época lo que necesita el departamento y, obviamente, la ciudadanía. Y esperamos hacerlo de la mejor manera con nuestros jefes inmediatos desde el Centro, desde el Servicio Nacional de Aprendizaje. Everto Cardona fue diputado de este departamento de Risaralda, ejerció liderazgo. Lo recuerdo muy gratamente porque era un gran líder comunitario, un gran líder político. ¿Qué es de la vida de él? Bueno, Everto sigue trabajando de manera, digámoslo, muy empresarial. Él ha venido trabajando en temas de zonas aduaneras y en otros temas ya, digámoslo, de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos. Digámoslo, que se está moviendo más como en ese ambiente, obteniendo también experiencia, viajando algo, igual nos encontramos con regularidad. Entremos ya en materia. ¿Usted hace cuántos años está vinculado en el SENA y cuál es el cargo que hoy ostenta? Bueno, Germán, en el SENA estuve un tiempo por contrato. Ya ahorita, digámoslo, que tuvimos la oportunidad de participar en una convocatoria a nivel nacional, en la cual resulté beneficiado, quedé en carrera. Y obviamente eso nos genera, digámoslo, un mayor compromiso como funcionario público, mayor respeto, mayor consagración y mayor compromiso y devoción. De eso ya llevamos cerca de cinco años, vamos para cinco años. Usted, eso me comentaba ahora en Cartagena, el concurso lo ganó en Cartagena. Sí, yo participé en esa convocatoria por Cartagena. Estuve un tiempo allí, obteniendo experiencia. ¿Cuánto tiempo? Cerca de tres años. Obtuvimos, digámoslo, el beneficio de conocer una cultura, una dosis, clase diferente, traer esa suma de experiencia, igual aportarle en algo, lo que nosotros hemos hecho desde aquí en la región. Digámoslo, que aunque Cartagena es potencia en el tema turístico, las poblaciones adentro del territorio no lo son tanto, son muy incipientes, les hace falta mucho, y estamos tratando, de aportar un poco en ese tema, pero logramos el traslado de esa región acá y, digámoslo, quedamos con las puertas abiertas de la experiencia de ese territorio nacional. ¿Cuál es el cargo que usted tiene y cuáles son sus funciones en el Senado? Vito. Nosotros trabajamos todo el tema de emprendimiento. Yo soy orientador, asesor del Centro de Desarrollo Empresarial de la Regional de Zaralda. Estoy asignado en este momento al Centro de Desarrollo de Innovación Tecnológica Industrial de Dos Quebradas, que lo dirige Sandra Juliet Posada, y entonces estamos desde allí iniciando el proceso para trabajar todo el tema de emprendimiento a nivel municipal. Estamos hablando de Sandra Juliet Posada, la que fue secretaria de Patiño. Sandra Juliet Posada no es la que fue gerente de Serviciudad, secretaria de Desarrollo Social, secretaria del Consejo. Sandra Juliet García, perdón. Sandra Juliet García, entonces. Sí, porque cuando me hablan de Sandra Juliet Posada, pues yo me imagino esa. A nuestra Sandra, a nuestra amiga, sí. Sí, esa es una amiga que trabaja en Serviciudad, trabaja en ella. Sí, no, claro, ya fue gerente de Serviciudad, trabaja en Secretaria de Desarrollo Social y Políticos, que era, bueno, tenía varios cargos ahí en el municipio. Pero hablemos del Fondo Emprender, que tiene mucho que ver con ese tema del emprendimiento. Bueno, sin duda alguna, y de convencimiento propio, de la única manera para que podamos salir adelante en la crisis laboral o de empleabilidad, y obviamente de generación de esos empleos formales, el país tiene que comprometerse con el emprendimiento, y del emprendimiento tenemos que ver todo, ¿cierto? Y la misión es buscar, identificar y rehacer esas, digamos, ideas innovadoras, modelos y conceptos innovadores que busquen consolidar a la región de la mano de los planes de desarrollo, buscando optimizar recursos, generar empleos formales, y obviamente buscar que se consoliden empresas a futuro. Por ejemplo, el Fondo Emprender genera capital semilla, son recursos del Estado que buscan, sin duda alguna, potenciar esas empresas, y ¿qué es semilla? Pues, obviamente, sembrar en un espacio con una idea innovadora, con unos recursos, buscando que esa empresa se consolide. El capital semilla del Fondo Emprender busca que esas empresas innovadoras, con su modelo de negocio, obtengan en promedio 93 millones de pesos, para cualquier concepto o, digámoslo, parte integral de esa empresa misma, ¿cierto? Llámese empleos, obviamente deben de ser formales, materias primas, insumos, maquinaria, software, todo lo que tenga que ver con productos y servicios. ¿Quiénes pueden participar de estos programas del Fondo Emprender? Bueno, cualquier ciudadano mayor de Colombia. Debe ser colombiano, mayor de edad, y obviamente que tenga una idea innovadora. Muchas personas vienen al Centro de Desarrollo Empresarial del SENA y nos dicen, nosotros queremos exponer esta idea de negocio, pero resulta que no tiene un factor innovador. Siempre les decimos a todos que tengo una propuesta de valor o una idea innovadora que concite, digámoslo, en el mercado la atracción misma. Porque si bien yo salgo al mercado con un producto o un servicio que no es innovador, en la calle hay gente con mucho músculo financiero que obviamente puede o bien copiar rápidamente mi modelo de negocio o simplemente copiar la idea que tengo, ¿cierto? Y llevarse esa tajada de mercado que yo puedo buscar como una solución de propuesta de vida. Pero si yo tengo una idea innovadora con una propuesta de valor o un factor innovador, pues obviamente voy a llegar al mercado a impactar de manera muy positiva y obviamente, digamos, lo va a hacer la diferencia en ese mercado. ¿Cuáles son los beneficios, algunos beneficios que obtendrían las personas que tengan un proceso de desarrollo de emprendimiento con esas asesorías del SENA? Bueno, con la Regional Risaralda nosotros nos hemos dado la idea con mi compañero Aldubi, que es el líder enlace de la Regional Risaralda en emprendimiento. Por eso, hemos buscado optimizar una estrategia que nos dé resultados y que identifique muy bien esos emprendedores y esos emprendimientos, ¿cierto? Si bien los recursos de Fondo Emprender son 93 millones de pesos, algunas personas pueden decir son escasos, otros van a decir es suficiente. Nosotros tenemos una ruta emprendedora para que, digámoslo, a lo largo de ese camino podamos ir identificando e ir filtrando que realmente el emprendedor que llega a nuestras oficinas o al Centro de Desarrollo Empresarial realmente sea un emprendedor nato, ¿cierto? Y que a lo largo del camino haga todo el ejercicio de iniciar con un taller de orientación, después con unos entrenamientos, posteriormente unos retos y seguidamente que pase esos retos un comité filtro que es, digámoslo, la dinámica de identificar que realmente el proyecto está en un momento de maduración y que está listo para ayudarlo a una convocatoria. Y esa convocatoria la ayudamos a formular un grupo de asesores, 12 asesores en la regional, somos 14 en total, pero hay dos administrativos, 12 en total y esos 12 compañeros profesionales formulamos el proyecto, es completamente gratis, como todos los servicios del SENA, ¿cierto? Pero debes de acudir a una ruta de emprendimiento, es un proceso durante unos meses para madurar el proyecto. ¿Qué buscamos inicialmente en ese emprendedor? Que ese producto, ese servicio ya tenga una maduración, que ya tenga unos clientes en el mercado, que se esté dando a conocer y con ese insumo pues obviamente vamos a tener una valiosa información para el proceso de validación que en sí nos va a llevar a un estudio de mercados mucho más riguroso y mucho más robusto. ¿Experiencias anteriores en la convocatoria, en la aceptación de la gente hacia estos procesos del SENA? Bueno, nosotros tenemos proyectos muy valiosos acá en Dos Quebradas, por ejemplo, Café Stercilia, sobre la parte del estanquillo, ¿cierto? Donde Guarín, que es otro proyecto muy familiar, exacto, que es muy familiar, los invito a ir a estos sitios, igual tenemos muchos más, solamente enumerarles dos de esos proyectos muy familiares, pero que han sido apostados en cabeza de gente muy joven, que cumplió unos requisitos de formación, ¿cierto? Obviamente con la idea innovadora y les han otorgado alrededor de 80, 90 millones de pesos y en este momento están en puesta en marcha. ¿Qué buscamos de ellos? Que con la ejecución de esos recursos, de manera muy ordenada, muy organizada, supervisados por el Estado, a través de una interventoría y obviamente con seguimiento de un asesor, mes a mes, podamos obtener la condonación del monto total de esos recursos. Es el único fondo en el país que condona la totalidad de los recursos, obviamente previo un ejercicio de toda esa validación de esa puesta en marcha y unos indicadores que son empleos formales, las ventas, las unidades producidas y obviamente la ejecución de manera muy organizada de esos recursos mes a mes. ¿Y cuántos recursos estamos hablando que tiene previsto el SENA para colocar en este proceso? Bueno, a ver, el día de hoy se está cerrando una convocatoria del municipio de Dos Quebradas, un segundo cierre, habían 300 millones de pesos, ya se postularon creo que tres proyectos para eso, para tratar de recuperar esos recursos, son proyectos que concitan, digamos, esa regularidad de haber hecho todo el proceso de la ruta de emprendimiento. Hay unas convocatorias nacionales y hay unas convocatorias cerradas. Las nacionales, como su nombre lo indica, son unos montos alrededor de 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil millones de pesos. En este momento ya hay, digámoslo, enunciadas y anunciadas unas convocatorias, ¿cierto?, para mujeres, para jóvenes, para jóvenes rurales, multisectoriales, hay una de 20 mil millones de pesos multisectoriales, es decir, que debemos de ir haciendo todo el proceso de la ruta de emprendimiento. Los que estén escuchando en este momento lo que estamos haciendo, que se presenten, hay una jornada que nosotros llamamos los jueves de emprendimiento, todos los jueves a las 2 de la tarde en el Centro de Desarrollo Empresarial en la ciudad de Pereira y obviamente en el Centro de Desarrollo Empresarial acá en el municipio de Dos Quebradas, en el CEDITI, en el Centro de Innovación, de Desarrollo e Innovación Tecnológica Industrial, que queda en Santa Isabel. Hacemos todo el proceso y podemos postular los proyectos en cada una de las convocatorias que vienen. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este capital de semilla del Fondo Emprender? Bueno, entonces retomamos, ser colombiano mayor de edad con una idea de negocio, un modelo empresarial o modelo de negocio que nos lleve a apostarle a una innovación, ¿cierto? Y obviamente que participe de todo el proceso de la ruta de emprendimiento, pero aparte de ello, algo muy valioso, y es que tenga una formación pertinente con la idea de negocio. Pero voy a dar un ejemplo. Alguien al otro lado de la radio nos está diciendo, yo estudié, por ejemplo, diseño y confacción, pero mi proyecto está relacionado con comida artesanal. Nada que ver la formación con lo que estudié. Perdón, la formación con mi modelo de negocio. Entonces, ¿qué hago? Me presento en el SENA, hago la ruta de emprendimiento y busco un curso en el SENA que es completamente gratis para darle el perfil o la pertinencia a ese proyecto. Es decir, voy a estudiar algo relacionado con mi proyecto, exacto, con lo que estoy haciendo y así complemento esa formación. Y ya hago el proceso y la ruta de emprendimiento. Reitero, buscamos que esos emprendimientos no estén solamente en la idea de negocio, sino también que ya estén algo maduros y estén obteniendo el beneplácito del mercado. Es decir, si está la gente dispuesta a comprarlo en el precio, como se lo estoy entregando o como se lo estoy sirviendo. Beto, solamente para, digamos, radicar los proyectos, para visibilizar los proyectos, ¿tiene que ser los jueves o lo pueden hacer a través de la página del SENA? No, los jueves son para iniciar todo el proceso de la ruta de emprendimiento. Ah, para iniciar el proceso, sí. Pero ese es el inicio y cada, digamoslo, cada momento es diferente, los vamos llevando de la mano cuando el proyecto ya está, la persona está con el proyecto ya, digamoslo, validado en el mercado, con prototipo o diseño de producto o de servicio ya establecido en el mercado, validándolo. Nosotros lo que hacemos es irlo llevando al momento de la formulación del proyecto. La persona no tiene que ir con un proyecto formulado, nosotros lo ayudamos a formular. Hay un modelo de plan de negocio que tiene fondo de emprender, es muy robusto, la persona que se enfrente a él va a decir, soy capaz, pero es muy denso. Entonces, para eso estamos nosotros los especializados en el tema, para poderlo guiar y llevarlo a buen puerto. ¿Qué buscamos? Traer esa plata para la región y obviamente generar más empleo en la región. Por eso, yo tengo un proyecto en estos momentos, un proyecto de emprendimiento. ¿Cómo hago para inscribirlo allí en ese programa? Iniciamos con el taller de orientación, que son los webis. Ah, pues. Ahí arranca la ruta de emprendimiento. Ahí arranca la ruta de emprendimiento. Ahí inicia todo el proceso. Ah, caramba. Te vamos guiando hasta que llegamos tu proyecto a un pitch, que es un comité de filtro, cuando está ok, se vaya para la formulación del proyecto. De todos estos recursos de capital semilla, ¿cuánto es lo máximo que pueden llegar a asignar, por ejemplo, a un proyecto? Bueno, desde la época de la pandemia, veníamos, o antes de la pandemia, se venían formulando los proyectos de acuerdo a salarios mínimos, legales, mensuales vigentes, que son hasta 180. Pero debido a, digamos, las estrategias para poder abarcar más mercado, llegar a más proyectos, y obviamente generar más empleos en el país, y debido a la situación económica misma, entonces se ha estipulado un monto total por proyecto. Para este año, el monto total va a ser asignado a 93 millones de pesos. ¿Qué decir, por ejemplo, también de este grupo de orientadores o mentores de los centros de desarrollo empresarial? ¿Cuál es la misión que ellos cumplen? Bueno, la misión es, digámoslo, captar y capitalizar los mejores proyectos para la región, y obviamente formularlos y llevarlos a buen puerto, obteniendo recursos de capital semilla, como les decía ahorita, y obviamente guiándolos en esa puesta en marcha, que es un año en ejecución, que supervisamos y hacemos seguimiento, para que obviamente esos recursos sean condonados, y obviamente los empleos se mantengan en un buen nivel a través de la formalidad. Beto, para terminar, un número de pronto para información, una página web donde la gente se puede informar. Sí, donde la gente pueda tener esta información que nos acaba de dar, la gente la pueda volver a estudiar. Bueno, entonces tenemos, hay un correo, EmprendimientoRisaralda, arroba sena.edu.co, todo en minúscula. Despacio, despacio, ¿cómo es? Allí nos pueden escribir, EmprendimientoRisaralda, arroba sena.edu.co, Allí pueden enviar las solicitudes para registrarse, para participar en los talleres de orientación, que es como iniciamos, los convocamos, les confirmamos, e iniciamos ese proceso de la ruta de emprendimiento. ¿Qué buscamos de todos los quebradenses, y obviamente la población en general de Resaralda, y los departamentos que nos escuchan? Es que vayan a los Centros de Desarrollo Empresarial de Sena, en donde te encuentres para que participes de este proceso. Es completamente, digámoslo, transparente. No tienes que llevar un padrino para poder participar. Eres tú quien se incluye o se saca de ese propósito. Y obviamente obtener los recursos. Hay muchas experiencias a nivel regional. Puedes ir a tocar las puertas y preguntar si es o no es cierto. Y para terminar, un ejemplo que es muy conocido a nivel regional, el Barista, es un café, la primera experiencia de café que se tuvo a nivel regional. Y, digámoslo, ellos son hechura de ese propósito de Fondo Emprender Risaralda, y obtuvieron los recursos y obtuvieron la condonación. ¿Hay un WhatsApp de pronto para información? No, no lo tenemos, pero nos pueden escribir a través de allí. Sí, correo. Nosotros tenemos en cualquiera de los Senas también, digámoslo, unos links y unos códigos QR que pueden acceder a los mismos para que puedan participar. Bueno, a Beto Arias Brito, asesor de proyectos del Sena Regional y Dos Quebradas, pues gracias por acompañarnos en esta mañana del lunes. Felices Pascos, pues le deseamos también. Álvaro, doctor Germán y Fermín, muchas gracias a ustedes, ya qué buena, muchas gracias por la invitación. Ya son las siete de la mañana.